En los momentos más difíciles de mi vida, Señor, nunca me dejaste, nunca me desamparaste. Él no te desampara, siervo amado de Jesús. A veces que mi alma quiere ya desvallecer. A veces que mi alma quiere ya desvallecer. A veces en las luchas mi alma quiere ya desvallecer. A veces en las luchas mi alma siente ya desfallecer. Pero siempre tú me dices, yo soy tu fortaleza. Pero siempre tú me dices, yo soy tu fortaleza. Nunca me dejaste, conmigo estará. Nunca me dejaste, conmigo estará. Aleluya Jesús Siempre me consolaste, siempre lo harás. Siempre me consolaste, siempre lo harás. Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Mi Jesús Ahí está el rema de Dios. Ay Dios Ay Dios Por una palabra, sobre tu corazón. Nunca me dejaste, conmigo estará. 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 Mi Jesús Donde tú estés recibe el manto hoy Si le fallaste a Dios Y hoy te sientes arrepentido Hoy Él te extiende sus brazos y sus manos De amor y de misericordia No importa donde estés Él te levantará Hay un gran dolor En mi corazón Porque te he fallado Y sé que débil fui Hay un gran dolor En mi corazón Porque te he fallado Y sé que débil fui Me presento ante ti Con mis manos levantadas Ofreciéndote mi vida Te la entrego a ti Señor Me presento ante ti Con mis manos levantadas Sabiendo que yo Lastiné tu corazón Lastiné tu corazón Perdóname 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 Señor Te entrego mi vida Perdóname 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 Señor Te entrego mi vida Abrázame 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 Sáname 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 Señor Te entrego mi vida Derrotado no es aquel que cae Sino aquel que cae y no se levanta Hoy levántate Perdóname Aunque los demás te juzguen Tú levántate Porque Jesús no te juzga Perdóname 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 Señor Te entrego mi vida Abrázame 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 Señor Abrázame Señor Te entrego mi vida Sáname 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 Tu mando de salida Sáname Señor Tu mando de gloria Te entrego mi vida Pon tu mano En tu corazón Ahora dile Señor Sana mi corazón Restáurame Estoy arrepentido Siento un fuego muy apacible Ahí está tu presencia Siéntelo No me voy a llenar Ya sé No me voy a llenar No me voy a llenar Te abrazo al pesar No me voy a llenar 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 Gracias.